Paga tanga ta. Paga tanga ta. Paga tanga ta. Si me engabe restaurants. Y andes e loquera, tienes tu cartera llena. Por el party a los policíos que en el poder. Si me engabe 한 ua una pinta nueva. Y andes e loquera. Tienes tu cartera llena. Lo desvajaré a la policía y tu que tipo suena monta. Monta, 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 monta. Monta, 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 monta. Lo desvajaré a la policía y tu que tipo suena monta. Monta, 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 monta. Monta, 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 monta. Oh, jajajajaja ¡Suscríbete al canal!